que tal amigos, que tal amigos, señores, caballeros, que calor, como es que decía la canción, caballero, caballero, que calor, que calor, que calor, que calor yo tengo, que cantaba eso, bebe, no me acuerdo, bueno, viene la canción espectacularmente bien, señores, para comenzar este programa que se llama el ático de Pepe, que tal como siempre, soy vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, en el ático de Pepe, en la nueva costumbre, internacionalmente, hasta ahora en vivo siempre, en los medios, en mi cuenta, en mi cuenta de Pepe Forte, YouTube, señores, y vamos directamente ya, como habrán dicho en el padrino para los colchones, let's go to the mattresses, que significa ir al tema directamente ya, y el programa que tenemos hoy, señores, es un programa que de acuerdo con esto que acabo de comentar, que hay muchísimo calor, ya de hecho, déjame anunciarte que tengo preparado para ti durante el verano, una serie de temas refrescantes, muy a propósito por el verano, hoy tenemos un tema refrescante, lo máximo que te puedas imaginar, cuando uno habla de la necesidad de refrescar durante el verano, uno piensa directamente, primero en la parte más noble, en la parte más noble, y para todo el mundo, es en las frutas, especialmente las frutas tropicales, y en lo otro es que se piensa en una buena bebida refrescante, muchísimas veces en la cerveza, que es muy común, sin tener que llegar al asunto etílico, una buena limonada, y si no, mezclando una buena limonada, con el aspecto etílico, pues señores, es un magnífico cocktail, y de eso se trata hoy del programa, y el programa de hoy, para aquellos que me siguen en Facebook, que saben que diariamente yo anuncio el tema anteriormente durante el día, el tema que tenemos hoy, señores, es una continuación del tema de ayer, no lo tenía en mente, yo pensé que el tema de ayer, que fue la historia del restaurante Floridita, y Hemingway en La Habana, hicimos un recorrido, para quien me está mirando, ahora en este momento se lo perdió, como sabe, siempre puede regresar aquí a YouTube, y ver el programa Susanchas, no tiene que ser exactamente en vivo, lo ve ahí, fue un programa bonito, nostálgico, histórico, con el cual, no solamente hablamos de la historia del restaurante Floridita, este restaurante en La Habana, pero que es de fama internacional, que nació en el siglo XIX, bajo otro nombre, y finalmente terminó llamándose El Floridita, durante el siglo XX, hicimos el recorrido por una Habana, la Habana de los años 30, a partir de Hemingway, que ustedes saben que Hemingway, el escritor norteamericano, se enamoró de La Habana, terminó poniendo su residencia primero, inicial, en el Hotel Ambos Mundos, que se encuentra ahí en la calle Huizpo, la calle existe todavía, el hotel todavía se encuentra ahí, vivió entre el año 32 y el año 39, vivió Hemingway ahí, y finalmente terminó poniendo su casa oficial en la finca La Vigía, en una barriada en las afueras de La Habana. Pero qué pasa, que al hacer la historia del Floridita, el Floridita, en el cual, Floridita, era y es, restaurant y bar, tenía un bar muy pequeño, era más restaurant que bar, a diferencia de otros bares que esos bar, porque a Hemingway le encantaba muchísimo, a Hemingway le encantaba, le encantaba, pues, beber muchísimo en el Sloppy Jaws, que es un bar que se encuentra también ahí en las cercanías del Floridita, pero el Sloppy Jaws, a diferencia del Floridita, si es solamente un bar, en el cual solamente la gente iba a beber. Había cosas de comer, pero era básicamente un bar. El caso es que Hemingway salía caminando de su hotel, que era en ambos mundos, estaba a unas ocho cuadras de diferencia, y llegaba ahí al Floridita, y en el Floridita bebía, y en el Floridita bebía, en el Floridita bebía un trago, que era el que él básicamente consumía, que se llamaba el Daiquiri Papa, que era un Daiquiri doble, y al comentar esto, en el lumínico, que todavía se encuentra ahí, del Floridita, el lumínico del Floridita dice, la cuna del Daiquiri. Y habiendo comentado la cuna del Daiquiri, este trago que es Jefama Internacional, y cuando yo comenté que yo desarticulé un poco la historia, en el sentido de que el Daiquiri, de acuerdo con lo que yo he estado leyendo, no ahora, sino durante muchísimo tiempo, años, incluso en mi época de Cuba, y ese es el tema que tenemos aquí hoy, o es la historia del Daiquiri, pues yo conocía que como el Daiquiri había nacido en el otro extremo de Cuba, la Habana se encuentra en el occidente, y Santiago de Cuba se encuentra en el extremo oriental de la isla, Cuba es una isla larga, flaca, delgada y estrecha, y la Habana se encuentra en el oeste, no totalmente, pero muy en el oeste, y Santiago de Cuba se encuentra en el este, y Daiquiri es una zona cercana a Santiago de Cuba, y hasta donde yo sabía, el trago había nacido allí, lo que ocurre fue que termina creciendo, termina magnificándose, por decirlo de alguna manera, en el Floridita, en el Floridita incluso, de acuerdo con la historia, o los apuntes de la historia, se diversifica, y con la conexión que yo hice ayer, en que hice un paralelo entre la Guantanamera, una pieza tradicional cubana de corte internacional, que se conoce en el mundo entero, fundada, creada, basada en los versos de José Martí, por José Ito Fernández, pero quien la internacionaliza es Pete Seeger, este folclorista americano, yo hice el paralelo respecto al Daiquiri, que de alguna manera, quien internacionaliza al Daiquiri es Hemingway, porque siendo Hemingway, una figura de escritorio importante, el premio Nobel y todo eso, además de estalla internacional, y como Hemingway le encantaba beber, Hemingway era un heavy drinker, y se pasaba la vida metido allí, en el Floridita, en el Slope, y yo bebiendo todo el tiempo, Hemingway contribuye a la internacionalización, al mayor conocimiento del Daiquiri, y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Yo suelo decir que de acuerdo con la historia, el Floridita, lo que hace es que, a través de lo que yo comenté ayer, dije de esta manera, una jugarreta comercial, como pasa en el mundo del comercio, el mundo capitalista, del mercado y todo eso, qué bonito el título este de, la cuna del Daiquiri es el Floridita, pero acuerdo con la historia, yo dije ayer que esa no es la historia que yo conozco, y ahí inmediatamente se produjo un debate, en mi página de Facebook, y por tanto, hoy señores, vamos a entrar, habiendo hecho esta introducción, que siempre me parece que es útil, vamos a entrar en la historia del Daiquiri. Por tanto, la primera pregunta, ¿es el Daiquiri cubano, o no es cubano? La paternidad del Daiquiri, ¿dónde hallamos los creadores del Daiquiri? Ahora, desde el punto de vista geográfico, ¿el Daiquiri es habanero, y por tanto, nació en el Floridita, o el Daiquiri es nacido, nacido en oriente, en Cuba, en el otro extremo del país, y acaso, no cuenta con mano cubana, porque por otro lado, el padre del Daiquiri, según cuenta algunas historias, es este comerciante catalán, que mencionamos ayer, que es el dueño del Floridita, por tanto, entonces, el papá del Daiquiri, tampoco es cubano, porque es catalán, lo que nace en Cuba, el Daiquiri, y si nace, de todas maneras, esencialmente, el Daiquiri tiene que ser cubano, por el hecho, ¿de qué razón? De que el Daiquiri, tiene dos elementos fundamentales, que transitan, por cubanía, uno es el Rom, el Rom no es exclusivo de Cuba, pero bueno, país tropical, como es Cuba, potencia azucarera, la mayor potencia azucarera del planeta, y el Rom, es como dijo alguien en Cuba, muy inteligente, y muy simpáticamente, hace un montón de tiempo, el Rom es el alegre hijo, de la caña de azúcar, por tanto, entonces, si te vas ahí, cada más que tiene el toquecito del limón, bueno, pues por supuesto, que esencialmente, moralmente, históricamente, culturalmente, folclóricamente hablando, entonces, el Daiquiri es cubano, pero bueno, vengamos a la historia ahora, señores, ¿es cubano el Daiquiri, en cuanto a su mamá, o su papá, o sus papás, lo es o no? Ok, lo que vamos a hacer aquí es, y yo quiero que tú, te comuniques conmigo, a través del 305-775-9696, ahorita, dentro de un rato, cuando yo te diga, y también a través de los comentarios, que habitualmente yo comento, los comentarios contigo aquí, vamos a hablar de estos, el apunte que tú quieres hacer, y por qué no, ya que estamos en el verano, y por lo menos en este programa, que se origina en Miami, y en los últimos días en Miami, ha estado haciendo tanto calor, si tú quieres, vamos a hacer un paseo, por lo más refrescante, de la contralería mundial, y sobre todo aquella, que tiene acento tropical, porque se basa, como el caso del Daiquiri, que tiene variantes, que tiene variantes tropicales, porque tiene presencia de plátano, tiene presencia de piña, y todo eso, ¿qué te parece? De manera que, prepárate, y a brindar conmigo, como habitualmente, cuando yo tenía mi programa de radio, que habitualmente, cuando hacía un programa de comida, esa noche, todo el mundo terminaba cenando, cocinando en casa, el tema que yo abordaba, o salían a la calle, a un restaurante a comer, me imagino que todos esta noche, después que terminamos el programa aquí, por qué no, en casa, que es muy fácil, terminemos haciéndonos, en la licuadora, o en la batidora, como tú le digas, con muchísimo hielo frappé, un bonito, y refrescante, Daiquiri, a la salud, de este programa, para que sigamos juntos aquí, en el ático de Bebe, en la cuenta de YouTube, de Pepe Forta, la cual, te doy gracias, porque te suscribas, y que además, toques la campana, por tanto, vengamos ahora, a los apuntes que yo tengo aquí, para que tú finalmente, de acuerdo con los apuntes, que yo tenga, yo no voy a decir aquí, que yo tengo la verdad, absoluta en la mano, yo voy a dar los apuntes históricos, y tú vas a decidir exactamente, dónde tú crees que por, mayor peso del platillo, dónde se encuentra, la historia del Daiquiri, dónde está la paternidad del Daiquiri, y para comenzar primero, la primera cosa, que tenemos que entrar es, de dónde sale, el nombre de Daiquiri, que es lo primero, porque el Daiquiri, se llama Daiquiri, bueno, el nombre de Daiquiri, señores, es un toponímico, o sea, es, al decir toponímico, es el nombre, de un lugar geográfico, que proviene, de una playa, en la antigua provincia, de Oriente, en Cuba, porque, la provincia de Oriente, cuando Cuba, cuando pertenecía a la colonia, y fíjate que incluso, Daiquiri, tiene un gran acento histórico, como vamos a ver, cuando Cuba, se hace república, en el año 1902, el día 20 de mayo, del año 1902, Cuba queda dividida, en seis provincias, y esa división, se mantuvo, hasta el año 1976, en que después, del año 59, con lo que ustedes saben, que pasó en Cuba, llegó la llamada, en el 76, un nombre muy rimbombante, y yo creo que es talinista, que se llamó, la nueva división, política administrativa cubana, que lo que hizo fue, que las seis provincias, originales, con las cuales yo crecí, aprendiéndolos, en la escuela elemental, y mi mamá, y mi papá, y mis abuelos, Cuba terminó fragmentada, en 14 provincias, y un municipio, un municipio especial, después, más recientemente, esas 14 provincias, al subdividir a la vez, la provincia de La Habana, esto será una historia, quizá en los últimos, 10 años, aproximadamente, por ahí, el conteo, ahora subió, a 15 provincias, un país tan chiquitito, totalmente fragmentado, bueno, al hacer esa fragmentación, el caso es que, Dayquirí, antes, de esta división, del año 76, y después, de todas maneras, Dayquirí cae, geográficamente, cayó, y cae todavía, en la provincia, de Santiago, de Cuba, por tanto, se encuentra, aproximadamente, como una, que recuerdo yo ahora, Dayquirí, a una veintena, de kilómetros, al este, de Santiago de Cuba, en tanto, que la bahía, porque Santiago de Cuba, la ciudad se llama, Santiago de Cuba, porque está, en torno, a la bahía de Santiago de Cuba, que es una bahía, muy bonita, de manera que, ahí es que se encuentra, Dayquirí, o sea, totalmente, en la costa sur cubana, Dayquirí, tiene el placer, de que, junto con todas, las poblaciones, de la costa sur cubana, en el oriente cubano, ve el sol, primero en la mañana, que nadie, para más detalles geográficos, es un área muy montañoso, un área muy bonita, y a Dayquirí, a sus espaldas, le queda la gran piedra, que es este gran, seboruco, es una gran piedra, una gran piedra, enorme, que está ahí, a la cual, tú puedes, es grande, a la cual, tú puedes llegar, y tiene una gran altura, es una de las grandes alturas, de Cuba, yo que tuve la fortuna, que recorrí de Cuba, de Punta Cabo, también conocí esa área ahí, de manera que, a las espaldas de Dayquirí, frente a Dayquirí, lo que se encuentra es, el océano Atlántico, a las espaldas de Dayquirí, se encuentra, la Sierra Maestra, y se encuentra, la gran piedra, y en frente de Dayquirí, se encuentra, la llamada, olla, olla con H, y con Y, la olla, o la fosa de Bartlett, que es, por supuesto, que es una falla tectónica, geológicamente hablando, y es, la profundidad, más grande, que tiene Cuba, y de hecho, es una, de las profundidades, más grandes, que tiene el planeta, tiene una profundidad, de 7.680 metros, o sea, eso equivale, en pies, equivale a unos 25.000 pies, es bastante profunda, es la razón, por la cual, el agua, es bien oscura allí, y el nombre este, de fosa de Bartlett, depende, de, el marino americano, que la descubrió, en, por lo menos, los bautizó, de esa manera, por lo menos, en el siglo XVIII, que recuerdo yo ahora, de acuerdo con lo que dicta la historia, así que, ahí es donde se encuentra exactamente, Daiquirí, Daiquirí se encuentra, después, a Daiquirí, tú guías por carretera, si tú sales de Santiago, a Cuba Celeste, yéndose a Guantánamo, primero, te topas con la playa de Sibonay, y después, entonces, tú llegas allí, a Daiquirí, ahora, la palabra, Daiquirí, la palabra, Daiquirí, que es una palabra, muy bonita, la palabra, Daiquirí, es una voz, taína, o arahuaca, o sea, de toda el área, de los indios, estos que viven ahí, vivían, fueron exterminados, por los españoles, en el oeste, en el este, en el este de Cuba, y que estaban, en lo que es judía, la isla de la española, que es lo que es judía, es república dominicana, eso es una voz arahuaca, o sea, una voz taína, exactamente, y, justamente, por el idioma, ese arahuaco, esa terminación de i, en acento final, o sea, silábicamente hablando, por eso es que tú te encuentras, no solamente en la geografía del área, sino particularmente, en el caso de Cuba, que es lo que nos ocupa, te encuentras con nombres como, Bayatiquirí, que se encuentra en esa área, Iguaní, que se encuentra más adentro, que está en la cercanía de Bayamo, Mayarí, e incluso, el nombre, en cuanto a fauna, hay tres criaturas, que tienen nombre arahuaco, uno es manatí, que es el más internacional, todo el mundo sabe lo que es un manatí, que es este mamífero fluvial, la palabra manatí, es una palabra arahuaca, al igual que la palabra huracán, que ha terminado siendo una palabra internacional, significaba viento fuerte en arahuaco, y también, por ejemplo, hablando, como te estaba diciendo, en cuanto a fauna, en cuanto a criaturas, el almiquí, que es un animalito, un roedor muy chiquitito de esa área, cubano, o sea, almiquí, es una palabra arahuaca, y un pez en extinción, o extinto, acaso, que es el manatí, esas son palabras arahuacas, y daiquiri, es, toponímicamente hablando, es una palabra taína arahuaca, ahora, ¿qué pasa? Daiquiri tenía importancia económica e histórica, como tú vas a ver ahora, porque en Daiquiri se encontraba una mina de hierro, que estaba siendo explotada, ya de finales del siglo XIX, como toda región montañosa de cualquier país, por supuesto que hay minería, es la razón por la cual hay níquel en esa área, y hay hierro en esa área, en la Sierra Maestra, de manera que la otra significación histórica que tiene importante a Daiquiri es que ahí se produce el desembarco, el desembarco de las tropas americanas, una vez efectuada o efectuado el combate naval, y esta fotografía histórica que estás mirando ahí, esas son las tropas americanas, que llegaron en junio del año 1898, desembarcaron ahí, fueron un montón de tropas, por lo menos fueron casi 16.000 soldados americanos, y este desembarco se produce una vez ejecutado o efectuado el combate naval entre la Marina de Guerra Americana, y lo que coloquialmente hablando, la gente dice la Armada Invencible Española, pero eso es un disparate lo de la Armada Invencible Española, porque la Armada Invencible fue esta gran flota, de hecho los españoles históricamente hablando nunca le dijeron de esta manera vanidosa y alardosa, que sepa yo históricamente hablando Armada Invencible a su gran flota, es la flota esta, la gran armada del año 1588, y quienes, esto termina, primero la ruina, un temporal, ahí en el área, que la hace casi naufragar, y muy mermada va a este combate, cuando estaba la guerra entre España e Inglaterra, van a un combate, esta gran armada, y como se llamaba realmente, era la grande y felicísima armada, de parte de Felipe II, lo que pasa fue que se dice que los ingleses, en el interés, esto fue una estrategia genial, de los ingleses, para darle no solamente ánimos, a sus marinos, sino además para decirles, nos vamos a enfrentar, con una gran flota, la cual vamos a destrozar, lo cual termina históricamente pasando, y según cuentan algunos apuntes históricos, luego la Armada Invencible, es una etiqueta, que le ponen los ingleses, el enemigo, a la Armada Española, y entonces, históricamente hablando a gente, a veces las personas dicen, que la Armada Invencible, que se enfrenta después, de 1588, a finales del siglo XIX, frente a, se enfrenta, a la Marina de Guerra Americana, que ya era espectacular, ahí en el año 1898, frente, en la costa sur de Cuba, frente a las costas, frente a Santiago de Cuba, de hecho, la flota, la Armada, la Armada Española, sale del puerto de Santiago de Cuba, con, al frente de alguien, que yo admiro muchísimo, que es, Cervera, Pascual Cervera, la almirante Cervera, que a mí, realmente, es un hombre, que yo lo tengo, muchísima admiración, el almirante Cervera, que era, quien, pues, quien estaba comandando, la flota, ya esto es en los finales, de la guerra, ahí es que se produce, lo que se llama, en Cuba se le llama, la guerra, hispano, cubano, americana, en Estados Unidos, habitualmente, históricamente, le quitan, el calificativo de cubano, y le dicen, la historia, o sea, la guerra, hispano, americana, y a través de ese enfrentamiento, y ese programa, yo lo voy a hacer aquí, porque eso es, una batalla naval, si acabo de decir, fascinante, en la cual, pues, por supuesto, que Cervera, atendiendo las órdenes, que le dan de la corona, que sea alguien que enfrente, a la armada, a la, a la flota de guerra, americana, al Navy americano, él sabía que iba a una derrota total, él lo sabía, pero esto es un hombre valiente, que sin embargo, a mí como cubano, que esto significa, el ya, el final del coloniaje español, sobre Cuba, y que a través de esta batalla, de este, esta batalla naval, es que se acaba, esto significa, no solamente el hecho como tal, en ese momento, sino que además, simbólicamente, realmente significa, el final del poderío español, lo último, las últimas posiciones, que le quedaban, a lo que era la metrópoli, le quedaban, en nuestro continente, y las posesiones, eran filipinas, Cuba, y Puerto Rico, y entonces, se pierde ahí, cuando la, esta flota americana, esta flota de la, de la, el Navy americano, destroza, destroza, a los barcos de la, y este programa, yo lo voy a hacer aquí, porque es muy interesante, pero este señor, realmente, Cervera, Pascual Cervera, la remunerante, era un hombre muy valiente, que salió, a regañadientes, él sabía que iba a la derrota total, es la razón por la cual, ese programa, vamos a hacerlo aquí, pero no hoy, hay quien lo, a veces, lo cual si yo no creo, españoles cobardes no existen, eso es un disparate, español cobardes no existe, eso no, no existe, francamente no existe, pero quien dice que fue un acto de cobardía de él, que él mantiene la flota pegada a la costa, él lo hizo, sabiendo que él iba a destrozar a sus marinos, y lo que hizo fue tratando de salvar los barcos, para que embarrancarlos, para que no cayeran, en manos del enemigo, y por otro lado, para que los marinos, saltasen de los barcos derrotados, y pudiesen salvar su vida, nadando hacia las costas del sur de Cuba, y es la razón por la cual lo hizo, pero él, desde que salió, sabió que salía, él sabía que salía, a la derrota, porque además, cuando él sale de Santiago, de Cuba, de la bahía, ya están los barcos americanos, apostados frente a la bahía, y estos barcos, todos eran, de tiro lateral, de manera que ya estaban apostados, lateralmente, para disparar de lado, de las bandas, de vabor, estribor, de cada uno, con su cañonería, con su artillería, y él le toca salir de frente, en lo que él sale de frente, y él se acomoda de lado, y ya lo molieron vivo, eso fue lo que pasó, ese programa lo vamos a hacer aquí, pero no es hoy, el caso es que, una vez pasada, esta batalla, en la cual, la marina de guerra americana, destroza a la flota, todo esto para que llegara un trago, que destroza a la flota española, ahí viene un cañoneo, constante a Daikiri, y por eso es que deciden, el oficial americano, el de la armada americana, que era el admiral Samson, no Simpson, sino Samson, en comunicación, con Calixto García, que era el jefe, de las tropas cubanas, pues deciden ya atacar, a los remanentes españoles, en esa área, y se produce entonces, el desembarco por Daikiri, todo esto es importante, para llegar al trago, porque estas tropas americanas, y tú vas a ver, que la marina americana, ya conocían este trago, y aquí comenzamos a historiar aquí, que vamos a llegar ahora, a la paternidad del trago, por tanto, el desembarco se produce, esto es importante, en junio del año, 1888, y en ese intrínculo de circunstancias, es que parece radicar, el origen del Daikiri, por supuesto, que no exento, desde el primer momento, no exento, de confusiones, y de vaivenes, saltando, de este punto, de Daikiri, la batalla naval, los americanos, desembarcan por Daikiri, vengamos ahora, vamos a saltar, históricamente ahora, y vamos a aterrizar, en el Floridita, en cuyo lumínico, ostenta, la leyenda, como te conté, que dice, la cuna del Daikiri, y hay que asumir entonces, que el trago, fue inventado allí, en el bar, de este restaurante habanero, enclavado en la esquina, de las calles, Montserrat y Obispo, y la historia, señala, entonces, a los que son defensores, de esta esquina, de la historia, que el inventor, es el cantinero catalán, Constantino, Rivalaua Vert, que era el propietario, del Floridita, Rivalaua, había nacido, vamos a ver aquí, yo tengo aquí, me hice para ti, un pequeño slideshow, con las pocas fotografías, que existen de Rivalaua, que están aquí, vamos a verlo aquí ahora, este es él, Rivalaua, había nacido en Barcelona, en el año 1888, ahí lo estás mirando, serviendo un trago ahí, llegó a Cuba, con su familia, como migrante, en busca de mejores, horizontes económicos, en el año 1900, llegaron a La Habana, su papá, empezó a trabajar, como cantinero, en el café, la piña de plata, que era, el asentamiento, original del Floridita, desde el año, 1817, cuando no se llamaba, Floridita, y cuando Rivalaua, 16 años, su papá, se lo llevó, como aprendiz, como solía pasar, al bar, para que aprendiera, el arte de la hotelería, el caso, que en el año, 1918, esto es una cosa, que es increíble, Rivalaua, que era un hombre joven, ya tenía dinero, para comprar el restaurante, y él, se sabe, que él era un hombre, que le gustó, esta profesión, de ser cotelero, de ser bartender, de ser cantinero, que es la manera, que se decía en Cuba, y, le gustaba inventar tragos, era un hombre, muy trabajador, no hizo otra cosa, que trabajar toda su vida, hasta que murió prácticamente, detrás del mostrador, en el año 1952, con 60 y tantos años de edad, tenía, Rivalaua, no solamente tenía, talento, para mezclar ingredientes, sino además, para que estos armonizaran, y además, también tenía una tremenda mano, para las proporciones, y estos tres detalles, que parece que lo he dicho así, por gusto ahí, son capitales, para mis amigos, este programa se lo quiero dedicar, a mis amigos, que seguramente, muchos que me están mirando, en este momento, no solamente son como Hemingway, han sido visitantes de bares, sino que trabajan como bartenders, tienen que haber, o algunos que en casa, les gusta hacer eso, y estas condiciones, que acabo de decir, ahí se encuentra señores, la magia del buen coctel, o sea, el mezclar, los ingredientes, perfectos, que armonicen, y en las proporciones, perfectas, si no lo que te sale, es un desastre de trago, Rivalaua, sin duda, inventó un montón de tragos, los inventó, más allá de este asunto, el daiquirique, lo que está todavía en disputa, y estamos discutiendo, tú y yo aquí, Rivalaua, entre los tragos que inventó, inventó un trago, que se llama longines, o longines, igual que el reloj, que se basa, en una mezcla, escucha bien, así dicho, por arribita, tú lo vas a buscar, seguramente online, ahí, el longines, o longines, es una mezcla, de té frío, con brandy español, y anís del mono, tiene más cositas, las proporciones, están por ahí, pero esa es la esencia, esa es la trilogía, de ingredientes, que lleva longines, que es un trago, inventado por Rivalaua, que a lo mejor, aparece en un bar, por ahí, si no, mételo tú, los defensores, de la teoría, de que Rivalaua, es el inventor, de adquirir, para sostener, esta afirmación, dicen que él inventó, como 200 cocteles, entre ellos, este longines, que te acabo de citar, y que fue, él el que, le agregó, el refrescante, hielo frappé, al adquirir, lo cual, lo optimiza, y lo viste de largo, y que fue, él el que, diversificó, en otras cuatro variantes, especialmente, las variantes, el adquirir, que tienen, frutas tropicales, como el plátano, y la piña, y también, los defensores, de Rivalaua, dicen que no fue, Hemingway, el que inventó, el papa doble, sino que lo inventó, él, y que se lo enseñó, a Hemingway, y que a Hemingway, le gustó, yo personalmente, este lado, no lo creo, pero, yo no tengo pruebas, pero este soy yo, yo tengo, mi inclinación, a pensar de esta manera, quizás, muchos de ustedes, estén conmigo, y otros no, yo creo, que el papa doble, le inventó a Hemingway, porque Hemingway, que era, un, con todo respeto, que era un curdelete, que metía miedo, Hemingway, le encantaba, empinar el codo, a todo dar, Hemingway, era un heavy drinker, le gustaba beber muchísimo, hay una tremenda, yo creo, que hay más fotografías, de Hemingway, bebiendo, que escribiendo, y mira que Hemingway, escribió, hay más fotografías, de él, bebiendo, y levantando el codo, que escribiendo, y estas fotografías, que están ahí, fíjate, que son una evidencia, de esto, que te estoy comentando, aquí ahora, yo creo, que Hemingway, es el que inventa, que él era un bebeor fuerte, él es el que inventa, el papa doble, que consistía, básicamente, en una doble rosis, de ron, o sea, tenía ron doble, y carecía de azúcar, porque Hemingway, yo lo creo, porque yo me siento, de esa manera, en el sentido que, yo soy de los que, y eso vamos a debatir, lorito, a conversar acá, yo no soy de coctelería, a mí me gusta, el trago fuerte, como tal, y me gusta, el trago plain, a mí no me gusta, la coctelería, yo un día, por como digo, yo sé, por eso que Emilio, a veces, me dice, cuando vamos a un sitio, yo a veces, me disparo, un par de cocteles, por ahí, un bar, no sé qué, me dice, como asombrado, tú y tú, porque hay días, que uno tiene la curva, esa metabólica, o que necesitas azúcar, no sé qué, pero yo soy salado, no es que sea un tipo salado, pero es que soy salado, yo prefiero, las cosas saladas, que las cosas dulces, y a mí, después que yo me disparo, un par de piñas coladas, yo estoy empalagado, es lo que me pasa a mí, y con lo que sea, ese que se llama, Payne de Asa, y el otro que se llama, Ron Ron, el que tú quieras decirle, a mí, la piña colada, a mí todo eso, francamente, me empalaga a morir, y Hemingway, y habitualmente, los bebedores duros, la presencia es, además, la hotelería, tiene mucho más público femenino, que masculino, y es la razón, por la cual, yo creo que Hemingway, que era un bebedor, a todo meter, Hemingway es el que tiene que haber inventado, el papa doble, y por eso es que le quita el azúcar, porque además, el azúcar, y esto es un detalle interesante, para la gente que bebe, el azúcar, duplica, el alcohol, lo duplica, o sea, si tú quieres, emborracharte más, a lo que debes, o no habrías de hacer, si le metes azúcar al trago, es peor, y es la razón, por la cual, él le quita el azúcar, al papa doble, o sea, el papa doble, era durísimo, ahora bien, yo por eso, creo que el papa doble, lo inventó Hemingway, no Rivalagua, aunque hay gente que dice, que Rivalagua es el que le dice a Hemingway, mira lo que tengo aquí para ti, yo no lo creo así, yo lo creo, en la dirección contraria, ahora, vengamos ahora, en esta narrativa, para que tú veas aquí, según la Cuba actual, porque estas cosas, hay que ponerle por delante, porque tenemos audiencia, como yo, que formo parte, de esa mentalidad, según la Cuba actual, como diciendo, esto hay que tomarlo, con un grano de, acaso desconfianza, porque quizás, hasta podría ser, que hasta en la historia misma, del trago, esta es la política metida, esto sabe, según la Cuba actual, el Daiquirí, hoy día, es el cóctel, nacional cubano, arrebatándole, la honra, al mojito, y al Cuba libre, que por eso, que la gente, dice a nivel de broma, yo recuerdo, yo estaba en Cuba, en esa época, le decían, dame una risita, que era una risa de burla, porque Cuba libre no existe, pero además, el Cuba libre, imagínate, Cuba libre lleva Coca-Cola, ya eso estamos hablando de historia, pero bueno, ese título, ese nombre bonito, de Cuba libre, pero el mojito, que es el otro, que es cubanísimo, ok, bueno, el título es honorífico, del cóctel, nacional de Cuba, esto es una información, que me, ahora que la tengo para ti, le viene desde febrero del año 2017, y esta designación del cóctel nacional de Cuba, de febrero del 17, quien la pone es, la asociación, yo no lo sabía, la asociación nacional de cantineros de Cuba, que lo que hizo fue, que llevó este trago, a la cartera de cauteles clásicos, en un evento, de la International Bartender Association, que por tanto, en consecuencia, decidió, que el 19 de julio, es el día mundial, del daiquiri, estas cosas, además en este programa, caballeros, de verdad que francamente, y esta información, aparece en el sitio oficial cubano, que se llama cubaronda con, yo te lo dejo ahí, porque de todas maneras, es interesante a nivel de debate, ahora, la historia, en la esquina contraria, que no demerita, arriba del agua, pero lo despoja, de la paternidad primaria, del daiquiri, y yo debo decir, que a pesar de que ayer, hubo amigos míos, que se ofendieron, me dijeron el daiquiri cubano, y no estoy quitándole la cubana, el daiquiri, yo lo que creo, que la historia del daiquiri, se parece más, yo creo, está más cerca, de esta que te voy a contar, que de esta otra, que nace, en el floridita, yo estoy más, yo personalmente, estoy más de este lado, y por otro lado, esto que te voy a decir ahora, es mucho más frecuente, no solamente online, sino además, en documentación escrita, y muchos, o muchas, de las informaciones, que aparecen online, respecto a la historia del daiquiri, lo que se hacen, es eco, de libros, que dicen esta historia, que te voy a contar ahora, no demerita Rivalagua, Rivalagua está ahí, está metido en la historia, pero, lo despoja, hablando de esta manera, de la paternidad primaria, del daiquiri, porque apunta, que el daiquiri primero, no nació, que es lo que yo creo, no nació en el floridita, sino que nació en daiquiri, nació en daiquiri, allá en Oriente, no en La Habana, y aquí me debajo, va tanto entre orientales, y a banero, imagínense tú, aquí se va a formar, otra vez a formar, la batalla naval, de Santiago a Cuba, se va a formar aquí, pero esta vez, entre banero y orientales, y esta, o sea, que nació en daiquiri, y esa explicación, de este lado, más o menos, la historia va, como te voy a contar ahora, con, va y ven, con zigzags, pero esencialmente, si vas por el medio, va a esto, y casi, todas estas informaciones, terminan diciendo, que quien lo inventa, es el famoso, Jennings Cox, que era, este ingeniero, que estaba, en la época, de la guerra, este, del bat, de la batalla, de San, naval de Santiago de Cuba, estaba de ingeniero, en las minas de daiquiri, y que pasa, este señor, no bebía ron, este señor, lo que bebía, era ginebra, y otros licores, livaba otros licores, pero según, cuento una historia, estando rodeado de ron, estamos hablando de Cuba, rodeado por donde quiera, se iba acodeando con el ron, por otro lado, invitados americanos, que tuvo un día, se le acabó la ginebra, y le iba a preparar, unos hoteles con ginebra, de manera que, cuando se acabó la ginebra, este señor, le habían presentado el ron, y lo que hace es que, al preparar el trago, a darle ron, a sus amigos, pensando que el paladar, de sus amigos, iba a reaccionar, quizás de manera equivoca, de manera, airada, no sé qué, al calificativo utilizar aquí, respecto del sabor del ron, que es lo que hace, lo diluye en agua, y le mete limón, y le pone azúcar, y entonces, ahí dicen muchos historiadores, que ahí es que nace el daiquiri, a través del accidente, y este señor, tratando de, compensar un poco, el paladar, de sus amigos, cuando estaban acostumbrados, al ron, esto puede ser, esto lo señalan, muchos libros, ahora, esta historia, a mí me parece, muy razonable, y me parece muy lógica, yo no sé a ti, a mí me parece razonable, pero aquí hay otra cosa, para que tú veas, que yo creo realmente, que el origen del daiquiri, está por aquí, yo creo que, si tú alas, el hilito, el ovillo, del daiquiri, se encuentra aquí, porque aquí viene otro detalle, ahora, y tú vas a ver, que cuando yo vaya, sumando estos detalles, yo creo que tú vas a estar, más de este lado, que del otro lado, todo el mundo recuerda, aquí, cuando se han leído, los libros de historia, y cuando nos leímos, en nuestra juventud, las novelas de aventuras, como Salgar, y que lo hicimos aquí, todo eso aquí, aquí todo el mundo recuerda, que en esas novelas, los marineros del siglo, del ñañá seré, como se dice, se enfermaban a bordo, de los barcos de escorbuto, y se morían de escorbuto, bueno, una de las maneras, de combatir el escorbuto, era con un trago, porque aquí, vamos a venir ahora aquí, primero, tenemos que entrar ahora, otra vez, acaso, quitándole mérito, al asunto este, del origen del daiquiri, hay una cosa, estamos hablando, cuando Colón llega aquí, en el año 1492, ahí comienza, la colonización, descubre América, y ahí el resto, de las potencias, que eran Inglaterra, y Francia, bueno, menos, pero, el caso, básicamente, Portugal, Inglaterra, y España, se van haciendo dueñas, de todo el continente, como todo el mundo sabe, y la fundación de Brasil, y todo eso ahí, y qué pasa, se trae, la caña de azúcar, se trae, y se implanta, y pega muy bien, en Cuba, que termina siendo, la azucararia del mundo, pega muy bien, también, en República, lo que es hoy día, República Dominicana, que era, la isla de la española, y pega muy bien, en Brasil, y estos polos, más otros, se van convirtiendo, en colonias, se van convirtiendo, en potencias cañeras, y en potencias azucareras, por tanto, Brasil, como ustedes saben, produce caña de azúcar, perdón, produce azúcar de caña, al revés, como lo hace Cuba, y cuando tú empiezas, a producir, azúcar, o melazas, ok, porque este asunto, el azúcar refino, que sale tu programa, viene después, te sale, sin quererlo, te sale, la primera cosa, que te sale, es aguardiente, que en Brasil, le dicen cachaza, cachaza, y aguardiente, es la misma cosa, igualito, son los dos iguales, cachaza allá, en Brasil, si te metes, empiezan algunas diferencias, para aquí y para allá, pero, esencialmente, mira, son primitos hermanos, pero pegados, el mismo ADN, cachaza y aguardiente, cuando tú empiezas eso, y tú empiezas entonces, a refinar, ahí te sale carta blanca, y hasta que finalmente termina, con el color C dorado, que es el carta oro, el dorado, que es el ron, más arriba, que ya es el ron más serio, ok, ese es el esquema que está ahí, ¿qué pasa? estos lugares, estos países, todas las marinerías, y todos estos barcos, comienzan a llevar rones, y para Europa, y comienzan a mover rones, en toda esta área, por tanto, es la razón, por la cual, si cuando tú te lees, Robinson Crusoe, que es un personaje de ficción, de Daniel Defoe, o Daniel Defoe, pero cuando tú te lees, Robinson Crusoe, hay ron, incluso él le mete, en la isla, de las barricas, que trae el balcón, que viene, mete ron, él mete ron, ahí en su islita, allí, porque el ron, estaba moviendo ron, toda esta área, por tanto, ya hacía rato, que, que pasa, aquí viene ahora, el asunto terapéutico, y viene el asunto medicinal, reportes, por lo menos, de los años 1780, Robinson Crusoe antes, ok, bebían los marineros, un cóctel, que se llamaba Grog, que me imagino, que ahí viene, siempre la palabra Grog, y que estás, como que estás, borracho, no sé, ok, ese Grog, se le entregaba, como ración a los marinos, se le entregaba, diariamente, para combatir el escorbuto, para combatirlo, o de manera preventiva, y ese Grog, el nombre de Grog, viene, porque el admiral, Edward Vernon, que es como se llamaba él, este señor, utilizaba, un, un capote, que era, de este material, que se llama así, Grog, o sea, el, este material, realmente, que es un material, es un tejido, realmente, es el Grog, y este señor, tenía, un capote, esto es como, si fuese una especie, de, de, de tafetán, es como el material, con que se hacen, las cintas, y las bandas, él tenía, ese capote, ese capote, de eso, y él le decían, a sus espaldas, el viejo, Grog, justamente, porque era de Grog, el material, que él usaba, y por tanto, este señor, es el que empieza, a darle, a sus marinos, este cóctel, que era, ron, con agua, y azúcar, diluidos, para que fuese tolerable, a modo de medicina, por tanto, ya que estamos, en presencia, del Daiquiri, y hay reportes, de esto, por ejemplo, que la Marina Real, británica, en el año, 1795, le daba, una ración, diaria, de esto, y que consistía, en, ron, agua, y tres cuartos, de onzas de limón, y dos onzas de azúcar, esa era, la receta, del, es un cóctel, pero no se lo entregaba, para que se emborracharan, sino que se lo entregaba, de manera terapéutica, para prevenir, el, el escorbuto, por tanto, ya que estamos, otra vez, en presencia, de una forma elemental, de Daiquiri, o sea, al punto que yo voy, es que, esta idea, de meter ron, en, en un recipiente, y meterle agua, y meterle limón, y meterle algo, que lo endulce, pues, hacía rato, que esto venía dando vueltas, ahora, que cosa es lo que pasa, en esta historia, y Cox, lo que hace, es que, prepara esto, y le prepara esto, de una manera más fina, a nivel de trago, no a nivel de, de medicina, a sus invitados, sustituyendo, la ginebra, con el ron, que es lo que pasa, aquí viene otra figura, que es importante, que es, el médico, que era otro admiral, Lucio Johnson, que era, estaba formada, parte de la marina americana, en esta época, del desembarco, de las tropas americanas, y este señor, se da cuenta, que, teniendo, el limón, por los, aceites esenciales, esa serie de cosas, esa serie de cosas, tienen, los cítricos, tienen propiedades, terapéuticas, este señor, se da cuenta, que, esto puede, combatir el escorbuto, y por tanto, comienza, este señor, también a proponer, que la marina americana, le dé, este tipo, de coctel, se lo dé, a los marinos americanos, ahora, por otro lado, aquí falta, otra cosa, todavía, que puede ser, el abuelito pobre, el pariente pobre, el daiquirí, señores, para que ustedes vean, ustedes deciden, pero estos son, los elementos históricos, aquí venimos ahora, en que aterrizamos aquí, no se nos puede olvidar, la querida canchánchara, que cosa es la canchánchara, los mambis se bebían canchánchara, la canchánchara, que cosa era, aguardiente, con agua, y en vez azúcar, porque el azúcar, viene después, recordemos que primero, lo que se hacía, era melado, y raspadura, o sea, nadie, en la época de Martí, nadie endulzaba, con azúcar refino, eso vino después, la gente, lo que la gente compraba, era raspadura, y cortaba la raspadura, trituraba, y entonces le metía la raspadura, el café, y todo eso ahí, ahora, que cosa es la canchánchara, la canchánchara, que cosa es, agua, aguardiente, y miel, y un toque de limón, eso que cosa es, eso es el pariente, por el daiquiri, ahora, de todas maneras, fíjate tú, yo estoy haciendo un paralelo aquí, pero vamos ahora, habiendo dicho esto aquí, ahora, se cree que también, después que estas tropas americanas, llegan ahí, con esto que te conté de Cox, comienza a hacerse muy popular, localmente, por lo menos hasta el año 1909, ya con la república andando, el daiquirinto estar en Santiago de Cuba, pero, se cree que salta de ahí, antes de Hemingway, afuera, porque William Chandler, que era congresista americano, y que compra, la mina, de hierro de daiquiri, conoce el trago, en sus visitas allí, y se lleva el trago, para New York, y ya sabía que se llamaba daiquiri, y lo lleva como una cosa exótica, y de ahí salta para New Orleans, fíjate tú, cuántas historias que están aquí, esto finalmente, no hemos hecho foco, ahora, aquí está la otra historia, ¿por qué le empiezan a decir daiquiri? Primero salió ahí en esa área, se cree, que un ingeniero italiano, que se llamaba Giacomo, Giacomo Pagliucci, que era colega de Cox, en las minas, fue el que le dijo, como eran daiquiri, le puso daiquiri, se cree, que es por la similitud fonética, que daiquiri, suena como el plural, en italiano, de los sustantivos, esto es una explicación, que puede ser loca, pero a mí me suena lógica, también, y por eso este señor, le pone, vamos a decirle daiquiri, daiquiri, que sería italiano, esto a mí me suena, lógico también, ahora, una vez derrotada España, en Cuba, empezando por Oriente, las tropas americanas, empiezan a consumir daiquiri, porque además, aquí viene otra vez, ahora, que este programa, yo lo hice, mi programa de radio, la historia del hielo, y el famoso, el king, el rey del hielo, el mariscal del hielo, que este señor, que empieza a hacer hielo, en Estados Unidos, en New York, y empieza a montarlo en vapores, y lo trae para Cuba, ya en esta época de hielo, hasta que Cuba, y el resto de todo el continente, comienzan a hacer hielo, pero primero el hielo, venía en barcos, ok, ya hay hielo, por tanto, al meter el hielo frappé, como el tipo de granizado, es que entonces, el daiquiri, como dijeron y tal, el daiquiri comienza a ser perfecto, para un país tropical, en el cual, y en Oriente, el que conozca Santiago de Cuba, sabe que Santiago es un reverberbo, Santiago está, a nivel del mar, y está rodeado, de las montañas, de la Sierra Maestra, y el calor se concentra ahí, el calor de Oriente, es súper serio, famoso, Oriente a la Caliente, ahora que pasa, aparentemente, el daiquiri, va a parar a un hotel, que todavía está en Santiago de Cuba, que es el Hotel Venus, va a parar al bar, de Santiago de Cuba, este que se llama, el bar del Hotel Venus, y el Venus, aparentemente, tenía clientela de marinos americanos, y que pasa, estando el trago, en el Venus, esta es otra historia, estas historias todas, son paralelas, pero estas historias, me parecen mucho más lógicas, como el daiquiri, entonces va a parar allá, al floridita, bueno, ocurre que, en esta época, ya en los primeros años, de la república, se aparece de visita, en Santiago de Cuba, otro camarero español, que se llamaba, Emilio González, conocido, popularmente, de sus amigos, como Maragato, y Maragato, trabajaba en La Habana, en el Hotel Florida, que este es un programa, que te voy a hacer a ti, aquí, dentro de poco, con los hoteles, los primeros hoteles republicanos, que se encontraban ahí, en torno del floridita, que uno era el Perla de Cuba, en la parte de La Habana Vieja, el otro, este Hotel Florida, que ayer nuestro amigo Ramón, tuvo la cortesía de amar, y mencionar, este Hotel Florida, que esto estaba, en Obispo, cuando Ramón dijo, que la calle Obispo, tenía la presencia, de tres Floridas, y uno es el Hotel Florida, este señor, Emilio González, Maragato, trabajaba como barman, o cantinero, o bartender, trabajaba, en el bar del Hotel Florida, visita Santiago de Cuba, ve el trago, se lo lleva a La Habana, y era amigo, de su compatriota, Constantino, el catalán, y le dice, mira el trago, que traje, de oriente, a Constantino le gustó, y como Constantino, tenía talento, para inventar, lo que hace, es que lo mejora, y ahí entonces, que Constantino, viste de largo, el, al Daiquiri, aparece Hemingway, que empieza a ver Daiquiri, le mete el frappé, Constantino, aparentemente, le mete la piña, le mete, el, el plátano, y como buen comerciante, que era, date cuenta, que este es un chiquito, que es jovencito, en apenas cuatro, cinco años, trabajando como una bestia, reúne el dinero, va a comprar el restaurante, y por tanto, es un hombre, que tiene talento, para el negocio, y que fue lo que dijo, no, la jugarreta comercial, que dije, esto se llama aquí ahora, la cuna del Daiquiri, y esa es la historia, ahora, esta es la historia, real, estos son los apuntes, diversos, y dispersos, y dispersos, de este programa, hoy, del ático de Pepe, y tú decides, dónde es que está, la genuina, historia del Daiquiri, de quién es, la paternidad del Daiquiri, dónde es que está, cuál es la que tú crees, no sé, estos apuntes, son los que he compendiado, para ti hoy, que son, de varias fuentes, que van por, como tú ves, por caminos paralelos, que a veces se, bifurcan, y se convierten en otros, o que, por el contrario, se cruzan, y terminan en un solo cauce, y terminan hermanándose, y terminan, o sea, terminan pisándose, unos a los otros, y van por ahí, y otros no, otros se quedan, francamente, paralelos, y sin contactos, yo creo, yo me siento, más próximo, a esta historia, a que en primer lugar, estaba el grog, que lo bebían, los marinos ingleses, para evitar el escorbuto, los mambices cubanos, bebían la canchánchara, era muy loco, que existiera, y esta historia, de que aparentemente, Cox, es el que, lo convierte en trago, y termina, de acuerdo con este caminito, que hace, termina entonces, en el Florida, y termina de esta manera, así que, ahí está la historia, si tú quieres, ahora, me llamas, y conversamos acerca de esto, acerca del, del, este trago, del, el, la, 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 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6, para que, me llames, y me digas, ahí me dice, Ledia Martínez, que que rico es el da, y quería, antes de ir a los comentarios, el que quiera llamar, para comentarme, si me dice, que como le gusta, si lo hace en su casa, si no lo hace, que como lo hace, que como lo inventa, a lo mejor, le, está con marrasquín, o con no sé qué, como lo van variando, hay quien lo va variando, que me diga alguien, yo lo hago en mi casa, lo hago de esta manera, en fin, más, otros, tragos, semejantes, a cotelería, de esta manera, y si no, entonces señores, vengamos ahora, pues, a, los comentarios, que me dice aquí, Hugo Fernández, que está, en ley, sur de California, que bien, caramba, Hugo está mirando, desde allá, en los bar, en los barrios, restaurantes, lo sirve incluido, el floridita, wow, al menos tienen que adquirir, como nombre, está comentando, desde el sur de California, señores, nuestro amigo, Hugo Fernández, Mariel Blues, un dato, oblicuo, pero, doblemente, relacionado, con el de Cris, que recuerdo, celebrar mi cumpleaños, número 10, el 10, el 10, en un mojito, en la dársela de Barlovento, hoy, llamada, Marina Hemingway, que bien, mi querido Mariel, pero, que cosa, en Cuba, no era nada escandaloso, que los niños, bebieran alcohol, de vez en cuando, en ocasiones especiales, Mariel, que bien, con diseño, te gustó, me imagino que sí, que te haya gustado, porque, por el dulzor que tiene, es muy sabroso, y es muy refrescante, sin duda, señores, quien va a decir, otra cosa, ese comentario de Mariel, tremendo comentario de Mariel, a ver, que Mariel dice, hay crimen, bebí uno muy rico, en la Florida, que existió, en el downtown, de Miami, hace décadas, recuerdo, que estaba en un sótano, estaba decorado, con piezas, de las hermanas, que bien, que bien, que bien, Reinaldo, se me diría, Pepe, yo amo la historia, de mi Cuba bella, llena de patriotismo, patriotas, y bellas tradiciones, que triste, como la han destruido, y cambiado su historia, es muy triste, Reinaldo, si es, que vamos a decir, ¿no? Cario pistacho, Mariel Blues, yo con 11 años, probé por primera vez, el vermú, tú sabes que es típico, esto, cario pistacho, amor y pistacho, es muy típico, que sí, que sí pasaba, que como el vermú, y el famoso viña 95, son dulces, eran las primeras cosas, que uno de niño probaba, y sobre todo, por el hecho, de que existía la costumbre, en Cuba, aquí eso sería fatal, de que le daban, para alimentar a los niños, una yema de huevo, en suspensión, en dos dedos de viña 95, que es un licor muy dulce, semejante al vermú, eso se hacía muchísimo, en Cuba, y decían que eso alimentaba al niño, como loco, pero imagínate, cuando el chiquito terminaba, tempranito, levantando el codo, Mariel Blues, yo solamente conocí al vermú, por las sombrillas, con Cinsano, con el paraguas de los cafés, en las películas franco-italianas, también, una historia común, también Mariel, voy también por ahí, por esa historia, que acabas de comentar, que más comentarios, a ver, que tenemos acá, señores, hoy interesante, acerca del caso, de la historia, del, del Daikiri, con estas historias, tremendas, que tiene el Daikiri, con los comentarios, y, y nada, bueno, señores, me dice, Mariel Blues, pero si me viví, dos o tres Tom Collins, mucho antes de los 15 años, como ese trago, pasó de moda, que buen apunte Mariel, yo también me estrené, en la cotelería, siendo jovencito, en Cuba, era muy frecuente, el Tom Collins, que lleva ginebra, y por cierto, lleva ginebra, y lleva canela, no es canela, que otra cosa lleva, bueno, el Tom Collins, gracias a eso, yo tuve durante un tiempo, un romance con la ginebra, gracias al Tom Collins, que era el único trago, que amara de swing, como tú decías, me tomé un Tom Collins, era como una cosa bárbara, el Tom Collins, Jorge Hernández, en Costa Rica, escuché que al trago cubalero, al cual se vende, le dicen mentirita, claro, así se decía, de esta manera, o risita, mentirita, risita, que era una suerte de ironía, Reynaldo Chumendía, yo tampoco soy amante, de las bebidas dulces, soy empalagosa, y se pierde el verdadero sabor, de las bebidas, el olor, todo eso, pero bueno, el coctel es, sin duda señores, es un arte, la coctel, les digo una cosa francamente fascinante, y sin duda, son muy refrescantes, y son muy sabrosas, pero, yo soy más inclinado, a la patada esa, del alcohol, o sea, el trago, de verdad, sin, sin estas, los adornos del azúcar, me dice, Mariel Blues, mucho cuidado, deben tener las brasileñas, recién llegadas, pero un trago, un trago de cachaza, en Miami, porque la palabra, que ellos usan, allá es irradiable, ah, sí, tiene razón, yo, Mariel tiene razón, el, yo no puedo decirlo, aquí tampoco, la palabra, con la que, en el aura vulgar, entre cubanos, y otros lugares, se le llama, el sexo femenino, esa misma palabra, se utiliza, para la cachaza, en Brasil, es un buen apunto, yo por supuesto, no puedo decirlo, Reinaldo Xemendía, el ron que se usa, dime tú, que es lo que dice, llega una brasileña, dice la brasileña, yo quiero cachaza, pero dice aquello, lo que se forma, es el despelote, no, que cosa, Reinaldo Xemendía, el ron que se usa, para hacer tragos, octeles, el ron blanco, carta blanca, pero no tiene dulzura, o sabor, con los ronas añejos, por supuesto que no, así es, tienes toda la razón, en ese apunte, señores, hoy tenemos un programa, de cultura etílica, seriamente, me parece, muy bien, estos comentarios, que estamos teniendo aquí, hoy, respecto del daiquiri, hoy aquí, así que, esperaba, Caru Pistacho, en mis tiempos, también le decían, salta para atrás, oye, salta, o sea, salta hacia atrás, salta para atrás, no lo conocía eso, Caru Pistacho, que le decían, salta para atrás, no sabía esa historia, que bien, que más hay, bueno, señores, gracias, por habernos acompañado, como siempre, en este programa, que se llama, el programa se llama, la de Cuba Pepe, Manuel Rodríguez, lo único que sé, es que en Oriente, hay una región, que se llama, adquirir, claro, claro, mira la primera parte, mi querido Manuel, que comenté, de ahí viene el nombre, exactamente, es un asunto, de corte toponímico, el adquirir, es de ahí, y el trago viene ahí, la merced, Pepe, yo no quiero ser abogado al diablo, uno nace en el hospital, y la cuna, se la ponen en la casa, por lo tanto, Pino que nació, en Daiquiri, y lo mecieron en el Florita, que bonita, esta relación que está diciendo él, hablando de la cuna, la incubadora, y todo eso, me parece muy bien, esto que acaba de decir la merced, me parece muy bien, Loli, caramba, en España, los niños toman cerveza, toman cerveza, vino, y hay una cosa Loli, eh, mi abuela, eh, de, yo como niño también, eh, como, y además no se hacía con una mala intención, ni nada, esto que yo quiero que quede claro, lo que tratamos hoy día, y yo estoy en contra de eso, lo sigo diciendo, de juzgar la historia, o sea, caminar territorio de la historia, con calzado del presente, así no es, uno arregla las cosas que están mal, y uno las ve, y las compone, pero tú no puedes criticar la historia, de acuerdo con la mentalidad del presente, por esto que voy a decir ahora, a mi abuela le parecía normal, de niño, endulzarme a mi cerveza, con azúcar, que dice que le decían bú, con su fece toro, aquí está llamando, que a veces se me olvidan las llamadas, ¿qué tal la primera llamada? ¿qué tal la delante? Hello, sí, llamada, hello, 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 ¿qué pasa? A ver, ¿se oye la llamada o no sé la llamada? ¿qué tal ahí? A ver, ¿la llamada? Hello. Sí, ¿quién es? Ah, caray, se cayó la llamada, y la llamada estaba ahí, ¿no? Espero que llamen otra vez, estamos en vivo, ¿no? Y se cayó la llamada, ahora no, ok, vamos a ver aquí, Gilberto, Gutiérrez, había quienes le decían al Cuba Libre, no risita ni mentirita, dame una esperanza, claro que sí, señores, dame una esperanza, le dice Gilberto Gutiérrez, está comentando eso en este momento ahí, Loli Pérez, mis padres eran españoles, pero no les gustaba tomar, mira tú qué cosa, ¿no? Qué interesante, qué interesante, a ver, más comentarios ahí, y recuerden que está el 305-775-9696, Caro Pistacho, buenas tardes a todos, creo que esta tarde, esta tarde, noche, se bebe algo más que agua, seguramente, seguramente que va a ser de esa manera, ¿no? Seguramente va a ser de esa manera, este programa siempre tiene esa, Ricardo, eh, Vallares, o Vallares, saludos Pepe, buen tema, tenemos, se está cayendo la llamada, no sé por qué, eh, bueno, vamos a ver si se animan a llamar, a través del 305-775-9696, si tenemos más comentarios, ahora, el balsero suicida, muy bien programa, muy buen programa, Pepe, de acuerdo con tu teoría, el surgimiento, origen de la cri, como tú ves, mi querido, el balsero suicida, en muchos causas, paralelos, se cruzan, pero por ahí va, yo creo, más esta que comenté, me parece que, me parece que es mucho más razonable, pero bueno, más allá de eso ahí, gracias, mis queridos amigos, por haberme acompañado, en este programa, dedicado hoy, a la historia del Dicri, recuerden, como siempre, el programa se queda, ustedes pueden ver el programa, después a sus anchas, verlo ahí, cuando quieran, y, ver esto, y además, pueden seguir comentando, y después, por supuesto, yo aterrizo otra vez, en el programa, y termino comentando, lo que ustedes siguen comentando, durante el resto del, nada, y el programa se queda, y como siempre, suscríbanse a la cuenta, de Pepe Fuerte, de YouTube, para que sigamos juntos, en este programa, que se llama, el ático de Pepe, espero que esta noche, todos celebremos señores, celebremos con un buen, el Dicri, o cualquier otro cóctel, que mira que mucho calor hace, por lo menos en Miami, donde este programa se origina, así que señores, gracias, gracias, y ahí está Olimpia la Seca, que dice, hoy nos tomaremos, un Dicri, a la salud de todos, a la salud del ático de Pepe, claro que sí, gracias, y bye bye, Jesús Martínez, muchos saludos Pepe, muy interesante el programa, siempre que voy a cerrar, llama a alguien ahí, o alguien comenta, y por supuesto que, se sale, ahí el comentario, antes de cerrar el programa, gracias, y bye bye, 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 Gracias.